Estamos saliendo de este impase, de esta situación tan dura, tan difícil, y bueno, la cabeza caliente del jueves, uno pensaba que se podían hacer cambios, no, pero hemos considerado que lo mejor es dejar a respaldar a Alexis, que continúe con nosotros, igualmente el gerente. Sí, vamos a tratar de Ovelar se quede, lo mismo el tema Cuellar, los demás prácticamente dos tienen contrato, yo creo que es un tema que se puede considerar con él, pero es de su absoluta dependencia, eso uno no le puede imponer los ayudantes, los asistentes al técnico, así que vamos a continuar así como estamos. El animal lo vamos a regresar, vamos a mandarlo a otro zoológico.